El Centro Histórico Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Solano Colín. Buenos días queridos televidentes, venimos de la Técnica 22 y para hablarles sobre el Centro Histórico. Bueno, el Centro Histórico es la parte más antigua de la Ciudad de México. También posee alguno de los tesoros culturales más apreciados del país. El Centro, como lo llaman los habitantes de la ciudad, es la zona que nos invita a recorrer sus calles. Calles en las que en sus tiempos de esplendor, las carrozas eran tiradas por caballos y en su interior llevaban a virreyes y a otros funcionarios. Mientras que en las bellas calles se encontraban los comerciantes, fredes religiosas y artesanos. ¿Y por qué se llama Centro Histórico? Es centro porque se encontró un emblema que es el Águila de Borendo de la Serpiente. Y se fundó la plaza más importante de México, Tenochtitlán. Y es histórico porque a partir de ese emblema dio comienzo a la historia. El origen del centro histórico tuvo lugar en un islote, era casi un pantano y estaba en medio del lago de Texcoco. Los mexicas se asentaron ahí al encontrar su símbolo, que era un águila posada en un nopal devorado a una serpiente. Al estar rodeado de agua favorecía el ataque defensor de los mexicas. Los españoles la admiraban por su belleza y en la llegada de Hernán Cortés, el lago se fue secando poco a poco para facilitar el paso de caballos y la construcción de templos y palacios. El centro histórico no solo se caracterizó por sus arquitecturas y tampoco por sus edificios, sino también por sus leyendas. Tal vez una de las leyendas que más rápido se supo en el país y en todo el mundo fue la de la Llorona. Y comienza así. Había una vez una mujer indígena muy bella que se enamoró de un caballero español. Que se enamoró de un caballero español. Este caballero pues era de la alta sociedad y la mujer era de muy baja. Fruto de esta pasión fueron tres hermosos hijos. Pero cuando la mujer quiso formalizar la relación, el hombre, como todo hombre, que no todos son así, pues la evadió y la dejó. Y la mujer, tiempo después, enteró que la había dejado por una dama española de su mismo nivel de sociedad. La mujer, llena de dolor y desesperación, asesinó a sus tres hijos y como no pudo con la culpa, pues se suicidó. Cuando México comenzó a desarrollarse, se declaró un toque de queso, era a las once de la noche. Después de esto, nadie, absolutamente nadie, podía salir. Pero la gente, como oía un grito, el famoso, ¡ay, mis hijos! Como lo oía, pues se asomaba por la ventana y veía a una joven muy bella, vestida de blanco, que flotaba y al llegar al lago de Texcoco, se desaparecía. En la época colonial, en la conquista de México, el centro albergó muchos mercados, a los cuales la gente acudía a reabastecerse. La conquista, que duró 300 años, dejó su huella en el centro histórico. Y el antiguo territorio de los mexicas fue renovado para darle paso a la nueva cultura mixta entre españoles e indígenas. El centro histórico alberga muchas iglesias, gracias a la evangelización de los frailes españoles. Por ejemplo, uno de estos es la iglesia de las Ánimas y el antiguo ex convento de la Merced. Los comerciantes llegaron y se establecieron en las calles como por las clases de vendines que hacían. Por ejemplo, unos vendían sombreros, otros eran arfareros, otros eran zapateros y unos vendían telas. Hernán Cortés mandó a hacer en la plaza central una pequeña capilla, en las cuales hacían sus misas y bautizos. Y después sufrió varios cambios al pasar del tiempo. Ya después dijeron que iban a mandar a hacer la que hoy conocemos como Catedral de México, la cual duró 300 años en la construcción. Los españoles llegaron a esta laguna y destruyeron todo a su paso, como pirámides, monolitos o cosas importantes para los mexicas. Y en ellas construyeron sus templos religiosos. Esto significaba el comienzo de la Nueva España. Un claro ejemplo de esto es el Palacio Virreinal, el cual fue derrumbado en 1692 tras un levantamiento político. Este fue reconstruido y se le dio el nombre de Palacio Real. Después, después de la independencia, se llamó Palacio Nacional como lo conocemos hoy en día. Con las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, la fisonomía religiosa de la ciudad cambió, es decir, sus características. Se destruyeron algunos conventos para construir nuevas calles y avenidas. Y los edificios religiosos que quedaron en pie fueron destruidos y se convirtieron en hospitales y vecindades. Un ejemplo de transformación que ha sufrido el centro histórico es la Plaza de Santo Domingo, que antes fue el Palacio de Cuauhtémoc. Esta plaza está dividida en dos iglesia y convento. En esto también se encuentran las instalaciones de la aduana real, que se llenaba de coches tirados por caballos, ya que sus propietarios acudían ahí para hacer sus trámites. Los primeros cambios se dieron cuando se tiraron los muros del atrio del convento, posteriormente cuando se destruyó este y se construyó la calle Leandro Valle. Asimismo, se restablecieron los poderes políticos del México independiente. El centro no solo alberga la administración pública, sino también la actividad económica, cultural y financiera. El centro histórico en el siglo XX a nuestra actualidad, al término de la revolución, inició una nueva etapa, con varias transformaciones con el propósito de rescatar y mantener los edificios. Hubo numerosas transformaciones y se dio un movimiento artístico de trascendencia universal, que fue el muralismo. Con iniciativa de José Vázquez Concelos, primer secretario de Educación Pública, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba de la Canal. No solo pintaron el edificio de esta dependencia, sino también el Palacio Nacional y el ex convento de San Ildefonso. Para 1952, la Universidad Autónoma de México se trasladó del Centro Histórico a sus nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria. Los trabajadores de la Luz y Fuerza del Centro encontraron un monolito azteca el 21 de abril de 1978. Un monolito azteca que representaba a la diosa Coyolxauqui. Y el Ejecutivo Federal expidió un decreto donde se declaraba al Centro Histórico como zona de monumentos históricos. Y el decreto legal expidió también del centro, consistía de 9.1 kilómetros y 668 manzanas. ¿Quién diría que hoy en día el centro, antes era una hermosa isla, que desde sí misma se veía el lago que la rodeaba y el valle de México en general? Visitar el Centro Histórico es como visitar un gran museo, porque podemos ir caminando y ver todas sus arquitecturas. Pero es una desgracia que personas de otro país, como los chinos, los argentinos y los estadounidenses sobre todo, valoren más la cultura que nosotros poseemos y que nosotros ni siquiera sabemos nada de ello. Es por eso que les vamos a recomendar algunos lugares que pueden visitar. Uno de los lugares que pueden visitar es el famoso Templo Mayor, el cual está pegado a la catedral, el cual fue construido en 1982 y fue inaugurado el 12 de octubre del mismo año. Este museo se puede observar tras las pasarelas que atraviesan las construcciones de los aztecas que dejaron los españoles. Este museo alberga cientos de ofrendas de diferentes culturas, como la mexica y las que estaban alrededor. Este museo, la parte norte, está dedicada al dios Lalo, el dios de la lluvia y la parte sur a Wichilopochtli. Otro de los lugares que les recomendamos visitar es la Plaza de Santo Domingo, que actualmente es una de las más bellas de la ciudad, aunque tiene otra fama. Se dice que estuvo donde fue el Palacio de Coctemoc y que posteriormente, durante la conquista, fue dada a los dominicos. En este lugar se encuentra al centro la estatua a doña José Fortis de Domínguez, más conocida como la Corregidora. O bien pueden visitar el Palacio Postal. Este se inauguró el 17 de febrero de 1907, por el presidente Porfirio Díaz. En él está la administración de correos, una exposición permanente, un museo postal y cuenta con servicio de biblioteca. Además, en él hay cientos de años de historia de México a través de las personas que lo han ido modificando. Bueno, aquí les voy a hablar sobre la Alameda Central. Es el parque público más antiguo de la Ciudad de México. Fue construido en el siglo XVI y como dato curioso, era uno de los paseos favoritos de la Emperatriz Carlota, quien hizo mejoras y donó la Fuente Venus. También es un punto de reunión para toda clase social de México. También actualmente no se puede visitar la Alameda Central porque está en remodelación. Y también es la Plaza de la Constitución o Zócalo. Es un conjunto arquitectónico sin rival en América. Cuando Palacio Nacional dejó de ser despacho presidencial, se convirtió en un foro gratuito para recibir a grandes artistas internacionales y nacionales. Y al tránsito hacia este siglo, se ha convertido en una plaza que se desborda por movimientos progresistas y populares. Bueno, todos conocemos así el centro histórico, pero a mis compañeros les gusta ir mucho. Pero no exactamente pues para visitar las arquitecturas. No, no, no. Ayer de hecho mi compañero Carlos y mi compañero Luis Ángel fueron al Museo de la Luz, que está a un lado del ex convento de San Ildefonso. Y pues según ellos fueron a visitar e hicieron una de sus patoaventuras. Y pues aquí mi amigo Luis les va a contar qué pasó. Bueno, es que nos habían dejado un proyecto, ¿no? De física. Nos habían dejado un proyecto de física que era visitarnos. Nosotros íbamos bien contentos a visitarlo. Llegamos y ya estaba cerrado. Entró un señor y yo le pregunté, oiga, ¿qué hora cierra? Y me dijo, no, pues ya cerramos. Y me cerró la puerta en la cara. Se sintió tan mal eso. Pero, ni modo. Bueno, fuimos a dar una visita por ahí. Ya, ya no fuimos a hacer el proyecto, pero aunque sea, fuimos a ver el centro, lo oye que es. Ahora, Carlos, ¿qué nos tienes que decir al respecto? ¿Y qué otras de sus patoaventuras han hecho? Como cuando fueron en la noche, como por las seis, las siete de la noche. A las tortas del gordo, no sé cómo se llaman. Bueno, pues no hay experiencias muy bonitas en el centro. Pero, bueno, más que visitar las arquitecturas históricas que dejaron los españoles. Pero, la verdad, las experiencias que hemos vivido no son muy buenas. Nos hemos topado con gente argentina, que te habla medio raro y tú no lo entiendes. Nos han cerrado la puerta en la cara. Pero, aún así, el centro es hermoso, con sus avenidas y calles y parques. Una de las hermosas plazas es la Plaza Santo Domingo, en la cual se venden muy buenas tortas. Bueno, ahora, pues, queremos decirles nuestras conclusiones. Sí, bueno, contan, solo visitar el centro histórico es como un museo enorme. Con solo visitar el centro histórico es como un museo enorme, gracias a su arquitectura que tiene un poco de barroco y neoclásico. Bueno, también queríamos decirles que debemos de valorar más y no solo ir a visitar conciertos o tortas o así. También podemos visitar el Templo Mayor, la Catedral, etc. A lo mejor a muchos así, pues, les parece muy aburrido, ¿no? Visitar el centro histórico y dicen, ah, pero ¿y qué tal si le encuentran un novio o una novia? O, pues, algo así, ¿no? Nadie sabe cuánta gente va ahí. Por decirle, la otra vez, iban unos chinos que así con los ojos rosgaditos se veían bien guapos. Pero bien guapos y hablaban así como con la lengua enredada. O sea, quién sabe, pero, pues, hay experiencias bonitas. Pues ir a los conciertos, a las exposiciones, pero valorar un poquito más del México que tenemos. También el centro histórico debe ser valorado por cómo es y lo que le han hecho a través de los años. No solo se debe valorar por sus actividades de creativa. Muy bien, chicos. Pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir todas estas experiencias. Queremos también agradecer a las escuelas que están conectadas, la 7, la 32, la 73, la 62, la 38 y la 78. La técnica 73 les dice, para estos jóvenes que participan, representan vivir esta experiencia de platicarnos en historias por medio del Internet, a través del Internet. Lulu de la técnica 78. Muchas felicidades, pero felicidades, chicos, Técnica 32. Muchas felicidades a estos jóvenes expositores. Aunque están un poco nerviosos, lo están haciendo muy bien. Los felicita la licenciada Leticia Juárez Uribe y la comunidad escolar. Pues, creo que hemos aprendido bastante con lo que nos han contado del centro histórico. Pero estoy segura que el centro histórico todavía guarda demasiadas historias, demasiados secretos. Y tienen razón. Ahí podemos conocer mucha gente y podemos conocer muchas, muchas, muchas historias. Técnica 73. También es triste que los mismos compatriotas lo destruyan grafiteando. Técnica 32. Eso, en realidad, grafitear hasta los monumentos, eso es muy triste. Técnica 73. Muy atinado el comentario cuando dicen que el centro histórico es un museo. Es un museo. Sí escucharon tu comentario, pero no pagamos, no pagamos por recorrerlo. Técnica 32. Tenemos la opción de recorrerlo en metrobús, en bicicleta, a pie. ¿De qué otra manera podemos ir? Les faltaron estos de las bicicletas. ¿Cómo se llama? Bicitaxi. Bicitaxi. Sí, también lo podemos hacer. Hasta en patines, dicen por aquí. Técnica 32. Muchos de esta arquitectura fueron hechas por mexicanos. Técnica 73. Además, está muy, una estrategia didacta para saber valorar nuestra historia. Pues no sé si quieran concluir con algún comentario o con algún saludo a alguno de sus compañeros. No sé si hay un comentario de los que habéis visto alguna técnica de los grafitis. Enfrente de este Museo de la Luz hay una secundaria y no puede ser que estando enfrente de algo bonito, que tu secundaria esté ahí, se enfrenta como una barrera y grafitean y ponen... Había un comentario que decía, te amo, Brandon, su mundo de... no sé qué era, pero para poner sus cosas, yo digo que existe en la carta o ya hasta Facebook. Se lo puedes dejar ahí, no es posible que en la calle o se lo dejen ahí puesto. Bueno, yo quiero añadir algo. Yo no soy mariachi, no soy cantante, no hago nada, pero me gusta mucho decir ¡Viva México! Así que ¡Viva México! Y gracias. Bueno, otro claro ejemplo del vandalismo que se vive en la ciudad es en el hemiciclo a Juárez que le cortaron la cabeza al león. No, en serio. Hace como creo que un año el león no tenía cabeza y estaba grafiteado y pues es algo que no se debe de hacer porque pues es tu patria, es de donde vienes y pues hay que aprender a respetarlo. Muy bien, pues esa es la opinión de los chicos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en televisión para las escuelas secundarias técnicas. Pues no se vayan porque todavía hay otra sorpresa más con un colegio particular, así es que no se pueden despegar de esta transmisión. Síganos en el chat, por favor, mándenos todos sus comentarios. Ahorita regresamos.